Servio Tulio Castaños afirma este jueves que el incidente en los Alcarrizos donde, como dijimos, murieron seis presuntos delincuentes, evidencia que había complicidad entre la banda Los Papo Trenza y las autoridades. En tanto, el ministro de Interior y Policía rehúsa hablar del enfrentamiento en que cayeron dos agentes que presuntamente eran parte de estos antisociales. Vladimir Núñez continúa con el tema. El representante de la sociedad civil fundamenta su posición en que la banda Los Papo Trenza tenía mucho tiempo operando los Alcarrizos sin que sus integrantes fueran apresados. Ya llegó la hora de que hay que dejar las complicidades, porque hayan habido complicidades también, de las autoridades que dejaron poner eso de ese tamaño. Se está hablando de una banda de 300 hombres. Entonces, ahí hubo complicidad. Aunque reconoce que la delincuencia hay que enfrentarla con determinación, Servio Tulio Caseño Guzmán dijo que no está de acuerdo con el método que sigue utilizando la policía. Pero la verdad es que los delincuentes en este país parecería como que han tomado todos los espacios. Entonces, ¿alguna respuesta habrá que darle? ¿Que sea esa? Yo pienso que no. En este caso, lo que siempre se ha criticado es que nunca hay una investigación que determine, de manera independiente, si realmente ocurrió lo que informa la policía, de que fueron intercambios de disparos. En tanto que el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, rehusó hablar del caso. Yo no quiero opinar sobre ese tema. No conozco todavía los detalles. En algún momento me referiré al tema, pero ahora no lo tengo. El doctor Servio Tulio Castaño Guzmán espera que el Ministerio Público abra una investigación al incidente de los alcarrizos y que sus resultados se den a conocer ante la opinión pública. La primera reunión es Noticias S&N. La pregunta de esta noche, ¿cree usted que tras el informe oficial sobre el tiroteo en los alcarrizos, procede a profundizar la depuración de los agentes policiales? No olvide hacer su comentario con la etiqueta Opines S&N.